¡Huevos y huevas! Si nos acaban de sintonizar, estamos en la gran, gran final de la Hueva Academia. Solo quedan dos finalistas. Gemahín, quien ya cantó y obtuvo una calificación de 10. Y por supuesto, la bellísima Yoleth, que a continuación tratará de impresionar a los jueces cantando las mañanitas. Damas y caballeros, con ustedes, Yoleth. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Despierta, muy bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¿Cuál será la opinión de los jueces? A ver, vamos con José José y la Huevita Cortés. Gracias, hermano, gracias. Un placer escuchar al talento joven. Brindo por eso. Me encantó. Dulce pero agresivo. Excelente textura. Quizá falte consistencia, pero en general está bueno. ¿Qué estás, loco? ¿Cómo puedes decir eso de su interpretación? Yo me refería a la botella que me acabo de chupar. Eso fue espantoso. Pareciera que no hay talento. Exactamente, coincido contigo. No hay talento. Por eso hay gente que cree que Peter Pan es mujer y tiene 35 años. ¡Óyeme! ¡Tranquilas, tranquilas! A ver, José José, ayúdame, por favor. En realidad, a tu voz le falta salir un poco y tener una mejor tesitura. Fíjate bien cómo se hace. Fíjate. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Viste? A tu voz le falta aire. ¡Aire! 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 ¡No puedo respirar! ¡Aire! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué José, José! ¡Tan simpático! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, se muere en el momento menos oportuno! ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, de cualquier forma, la opinión de los jueces no cuenta, ¡Ja, ja! ¡Sino la de ustedes! ¡Sí, señores! ¡Sí, señoras! ¡Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla ahora mismo y voten por Yemair o por Yolej! ¡Sí, señoras! ¡La ganadora es... ¡La ganadora es... ¡Yolej! ¡Te la pelas, maestro!